Hey con la gente como estan? aqui estamos aqui con otro nuevo video aqui estamos volviendo otra vez al Oxxo de la esquina de mi casa no se si vieron el video de ustedes donde subi el reto de 24 horas aqui en este Oxxo asi que volvimos otra vez pero no a quedarnos 24 horas aqui venimos a Javierito el señor a pedirle unos condones al señor de la tienda y no se si me los quiera dar porque yo soy muy pequeño y tengo un sombrerito bien, bien guapo aqui esta el señor y vamos a ver si me los quiere dar hey no no esta chingato madre puto gai de saldaverbia a ver vamos a como que vamos a ver algo aqui en la tienda como que nos encargo algo nuestra mamá una coca cola de 3 litros y una revista porno para hacernos una puñeta a la noche y es todo vamos a venir para aca le vamos a preguntar si tiene condones a ver unos cigarritos horn esta apuesto que estos son condones de un pitote o estos uno de estos debe de ser vamos a ver si me quedara el señor denme unos condones ya vamos a comprar todo esto denme unos condones ah si si los quiero señor denme estos que estan aqui estos que estan aqui estos demelos rapido 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 dame los pinches condones no quiero el pinche dinero puto calmate pues calmate calmado veras te digo corre 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 bueno no me dio los condones pero si me llevo unos 200 dolares o 1000 dolares pero antes de irnos te vengo a decir que voy a volver otra vez para hacerte otra broma asi que no te voy a matar vamonos primero voy a ver como salgo de aqui y ahorita nos vemos chicos hemos llegado al otro Oxxo que tenemos en mi casa pero en la otra esquina pero como que este si vende no porque hay muchos clientes que onda pues ir al otro negrito el morenito a ver vamos a ver que le vamos a hacer esta señora esta como que muy aburrida me esta viendo como que me quiere culear o esta muy borracha no se si pueden ver su carita pero esta muy triste vamos a calmate pues vamos a entrar para aca para adentro entonces oiga voltease para aca voltease para aca volteate para aca que no entiendes toma tu pinche broma con tu pinche madre esto es otra broma mirenlo ahora si ya se va a morir este vato a la vida vieron saco una escopeta no te quería matar señor de la tienda pero tu tu fuiste el responsable de esto como puede pasa esto mira se disparo otra vez le di en la cabeza y se disparo otra vez bueno chicos espero que les haya gustado este video denle like suscríbanse y nos vemos en la próxima y si veo si les gustan estos videos vuelvo a subir más esto chicos hasta la próxima chao chao